Oh gran ciudad, oh gran ciudad Yo dejo mi tierra linda y te vengo a conquistar Yo dejo mi tierra linda y te vengo a conquistar Quiero vivir, quiero vivir Con toda tu gente buena para sentirme feliz Con toda tu gente buena para sentirme feliz Bogotá, Bogotá, a comer papas llorrear Bogotá, Bogotá, tierra linda y sin igual Bogotá, Bogotá, a ver a niños jugar Bogotá, Bogotá, Santa Fecito triunfar Oh Bogotá, oh Bogotá Con tus mujeres tan lindas eres bella capital Con tus mujeres tan lindas eres bella capital Quiero vivir, quiero vivir En la perla y la sabana moderna y colonial Bogotá, 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 la más bella capital Bogotá, Bogotá, moderna y colonial Bogotá, Bogotá, a comer papas llorrear Bogotá, Bogotá, con mi sardina a gozar Bogotá, Bogotá, tierra linda y sin igual Bogotá, Bogotá, tierra para disfrutar Bogotá, 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 a ver a niños ganar Bogotá, Bogotá, Santa Fecito triunfar Bogotá, Bogotá, Jamaica, se mete O que la gasta te ¡Gracias!